y muy bueno vamos a jugar hoy a uno de los juegos no vale es como en vez de campaña voy a jugar zombies vamos a jugar hoy con dos personas llamado canal carlos de uno como no como no como siempre y un invitado muy especial a salvo ya llegó hola venga hombre que hola déjalo hombre venga vamos allá y vamos a jugar al colo a los víctimas claramente a zombies y vamos a empezar con la primera ronda consiste en la pareja que hay que haga más rondas vale que esté con que esté más rondas gana vale vamos a empezar primero carlos y yo y luego va pedro y y bueno como no y contra el que contra el que menos puntos ha acabado vale hay que menos que más no 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 esos son buenos y claro contra el que más que no hay estructurado perdona bueno espero que os guste disfrutad de esta partida de zombies de corte y bueno empezamos la partida y eso de estructurado que 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 se sabe de todo el mundo no sé por qué lo ha dicho y esto vamos allá vamos allá hombre vamos allá a ver primero que nos compramos esto carlos mira ven aquí nos compramos esto vale ahora yo me pongo al modo bestia actuar solo en la cuchilla en la primera ronda lo que tengo yo solo se puede uno en una ronda solo a cuchilla vale que me vengan son mil a cuchilla pero no dispares en la primera ronda no dispares no sé cómo se acuchilla aquí vale al yo estoy derecho no sabe lo que hay en la primera ronda solo con a cuchar le mata pero en la segunda ronda ya tienes que disparar y a cuchar y el último zombie dejaré para el final el último zombie carlos no vas a estar hasta ahí tío todo es que no puedes estar en la primera ronda ya mueras es penoso y si le llevas bien al cual no que no que no reanimo reanimo a mi? no como que no? a ver los zombies a ver no son como en el multijugador que puedes ahí meterte tienes que alejarte de los zombies y dispararles una vez vale? vale la bestia es que hace mucho que no juega entonces no se acuerda mucho yo de este modo de juego no me acuerdo mucho no, 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 no ay, a ver, a ver, esa cuchilla deja el último zombie para el final vale? donde ves que tengo unos huevos vale lo dejo no te atrevas a mirarme mal si quieras no 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 Se puede cambiar Willy antes de comenzar la partida ¿Qué chicles quieres que te aparezca? Pero bueno No puedes comer chicles cuando no eres humano ¿Eh? ¿De dónde? Ah claro, porque hay uno Ah, porque se pueden dos Si, si tenéis dos Y los que hay de distintos sitios A parecer, pero que no pueden ser dos Hola, pero es como molo, por favor Hola, mira que bueno soy Hola No puedes, Carlos, yo te dije que no dispare esto al rato Perdón, vale No, perdón, no ¿Estás a tiempo, organismo? No Que le tengo que reanimar en la primera ronda Ah, te esperas, Carlos Los zombies no son como el multijugador No Lo siento Me he confundido Y en la primera ronda también Y en la primera ronda Ah, ha muerto, bueno Ha estado como ahora Y bueno, pues Ah, ah, eh, ya ha muerto Sí Porque, porque como no me han reanimado Claro, como han muerto No, venga Tenemos que dejarlo ¿Cuál? No, es decir Que no me reanimen A ver Pues la próxima vez me reanimas Antes de que muera Munición máxima Munición que aparece de la nada Debo aprender a dominar este poder Mira que es la simunición de la nada Munición máxima Munición máxima Ey, mentajaito, mentajaito, por favor También comenta Mentajaito Eres muy bueno a los zombies En este modo Con eso es chiquita y no la han huele Bueno Te recuerdo donde me metes Venga, rápido, rápido, ven Ay, no, corre Ronda 4, ¿no? Mira, cuando coge tú Yuno de otro lado Carlos, coge un móvil Yuno de otro lado Sé Sé que luego esto Puede ir hasta ahí Y coge un móvil Pero vamos a retar con Atar aquí a la gente Ahora, cuidado Y la cuchilla también No esté rispando todo el rato A ver, cuando ya hay muchos No me gusta no poder conocer Ay, va, no tengo chupitos de coincidencia No tengo Pues cómprate Si tienes dinero Ah, no No tengo No me llega Rápido Está ya a tiempo No, a tiempo no Mátale No puedes matarle No, ya nada No, ya que ya no puedo Lo voy a mover yo Lo voy a mover yo Tiene... Puedo poner espales ahora, moto Ahora, moto Ahora te agarras Mundo Es rápido Ahora No, no, no Bueno, bueno Ahora, por... Bueno, pues... Lo pasamos Pues eso me va a bajar en tú Yo no digo nada Claro Porque yo tengo una moda bestia Pero no, que ha muerto más Que ha muerto más Pero entonces lo importante es matar o no es morir Es que eso da igual A ver, tú Si matas a mucha gente Es porque Y nosotros te dejan matar, ¿no? ¿Qué? Mejor no lo ¿Qué? No, es que no lo sé La verdad Que, bueno Yo voy a jugar ahora Y a ver qué tal se nos da ¿Vale, Willy? ¿Cómo le quiero? ¿Cómo le quiero? Espérate ¿Cómo le quiero, eh? A ver, quiero elegir yo ¿Qué? Eh, eh, eh Eh, eh Cuidadito ¿Qué quiero? ¿Qué chiquita? ¿Qué quiero? No, ¿no? ¿Me metes? Eh Oye Chicos Chicos Vale Ahora Una partida De zombies Entre Shadow Vallejo Y Águila Barra Baja Y muy buenas a todos Estamos aquí en un nuevo video De Call of Duty Rack of 3 Zombies Disfrutadlo Y hoy estamos Con Shadow Vallejo Y con Águila Barra Baja Hola Estamos aquí en un nuevo video De zombies, ¿vale? Eh, hoy vamos a jugar A ver qué nos hace más Estas más rondas, ¿vale? Yo con Petro Luego va a ir Carlos Bueno En este caso Ahora En este caso Juegan los zombies En este poquito Cadó Gallego Y ahí la Barra Baja Y ahí la Barra Baja Venga, comenta algo, Pedro Te quiero jugando Y nada Vamos a poner aquí Un poco las Barreritas Pues, a ver Oye, eres muy buena ¿Qué necesitas sacar dinero? Pues muy bien Sí me gusta Esa que es dinero Yo soy mucho de pegar Y prefiero Estar robadas Y bueno Que quede solo un zombie, ¿vale? Y quede solo un zombie Para ir En la ronda anterior No hemos salido bien Esa que me ha pasado Yo estaba matando a todo el gato Y no me han querido reanimar Pero bueno Así es ¿Qué va? Es que no, pero no, no, no No le mates, no le mates No le mates Eh, el último zombie No le mates Eh, bueno Y ahora ya sí le mando Yo, eh No Como quieras Quieres comprar Eh, guante con el modo A ver si quieres ahora tú Eh, pero Eh, ¿compramos esto? No, a ver Venga Bueno, me ha quedado Pues le contigo al nuevo Luego compré las chivas Tenga todo Sí Mira, es que después Mira, Pedro Para timar la luz Tengo que ir Por aquí Algo por aquí A ver, corre 480 Eh, ala Déjamela ver si quieres No, 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 no Uno, uno, uno por aquí Y otro por aquí, creo Otro por aquí A ver, Quito Solo queda uno, ¿vale? ¿Tienes que en cuatro? O sea Solo queda uno Digo que cuando quede uno Cuidado, cuida, cuida, cuida Cuidado, cuida Que no es que tenemos que abrirlo Porque yo Vale Y usa el revólver Para el primero No, porque tú Me ha quitado esta Y yo cuando me la quite Bueno Yo no la quito No, no, no Dejale, déjale, déjale Cuidado Y luego En la ronda ya Ya me compro el chicle ¿Te compro yo el chicle ahora? Tú, tú, sí A ver, que toca Yo quería decir que me tocará Pero no me han dejado Vale, tú no tienes Un bucle Tienes que en cinco Mantén Cuadrado Para Eh, eh ¿Puedo tomar un modo bestia? No, sí tengo Ah, pero el chicle puedo usarlo cuando quiera Sí, aquí No, pero todavía no Sí Bueno Cuando Es que me ha tocado Sabes cuál ¿Cuál? Ah, lo de Ignorada Sí Perfecto Sí, y eso Es que me gusta Es que se que se ha tocado Es que me gusta Esa mierda es una pasada Vale, ¿queda como será? mirad disparo desde lejos no me pongo aquí cerquísima para la segunda ronda en el tercer allá de antes disparar la siguiente puerta de proyecto vale vale y la vez me halló al cuchillo un poco y más y más lejos y disparo también yo también disparo voy a volver quedan en la ronda ya en la cuchilla son como con cuatro golpes de malas una y tres pero yo he escuchado porque había pocos zombies si no habéis disparado voy a volver la ronda y un chicle yo tengo que comprar malet ea y abrimos una puerta de mojón de un arma vamos a ver si aporta para que me compre en un arma el problema es que tenemos yo acabo de comprar no 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 y ya me compro un chicle que me cae en 140 ahora me pongo el modo bestia creo que de los armas a eso es convierte en la bestia bueno bueno quien pierda contra mi eh en la cuchilla en la cuchilla en la cuchilla en la cuchilla a ver que no encuentro nadie muy bien muy bien esa pero la ronda acaba de comenzar ha servido cuanta ronda me compro la seima o no? o como quiera vale tengo mi porque eh mira eh con la puerta con la puerta yo yo mira 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 el mando eh pero va vale pero te puede gastar poca de bateria vale ehm eh vale y enchufalo y la puerta de mi carros coge un usb y enchufalo no va a ser blando contigo que bien que? querías que te matara lentamente? la puerta con la puerta esto es mal ah vale ah si estas aqui si si me lo pedo si acaba de caer en el mismo esto me ha pillado el 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 ah si ya por donde tienes chufa no? ni como uno largo con este rápido que hay un huevo creo que hay ya un huevo que hay un huevo que hay un huevo vamos no puedo cuidar tu me metes un monton vale me metes un monton va cuando me quede un zombie por favor eh aquí aquí a estos botones pues ya lo tengo no o aquí a este botón bueno es que me hubiera venido un... creo que he quedado conmigo vale? vale eh willy tengo dos mil perfecto escuro 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 ah no es que ya corre ya no podemos hacer nada esperamos pues mátale rápido 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 mátale dale a Pedro el cable vale venga aquí aquí está corto está corto venga tú tú venga a ti venga venga un arma vete por aquí he comprado una... ah no cuidado cuidado es que vienen ahora estos unas abejas vale vienen unas abejas bueno vale vale lo que... ¿ya está activo? si yo creo que ya está... ya está activo vale con un cucharle vale vale a las abejas con un cuchar dosis más que duele nessa no suena es que me hace muchachas hueva! hueva hueva! uva! uy場 huva! con un mod y en aconteceu notsiu entre que loquena mierda vio tobe也 hueva huevos cuida cuida qué huevo no estoy Vale, perfecto, ya está, munición máxima, perfecto, ahora, vale, ahora, eh, nos comparamos a enviar un arma, eh, tenemos que ver aquí por las paredes un arma, aquí, aquí, mira, mira, esta, ven, aquí, ven conmigo, la, 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 la cuda, la cuda, ¿qué, la cuda? Pues el revólver, pues el revólver, también a correr el revólver, no, 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 perfecto, vale, bien, perfecto, bien, vale, a ver, ¿cómo va? Bien, ¿no? Vale, ahora ya con el zombi, ahora ya, con la cuda, si que es un poco la piso y la cuda, si está muy, vale, vos a ver, eh, ah, vale, no sé, un chicle, bueno, ya, me acuerdo, puto, no, puto, aquí, de, detrás tuyo uno, uno, abrimos la puerta? No, 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 vale, eh, ¿por qué? Ay, sí, 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 mejor mejor, vale, ¿quién? Tuyo, yo, 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 ya, yo, yo, no, me debo Vale, en el morto, y el otro arco, el untó, no, no, todavía no, ah, la hay muchas siete, vale, esa luz, ¿vale? En la ronda seis, ronda seis, ya, uno, uno, una meta Cuando tengas más de 1500 ¿Tú estás con dos flops? Ya han sobrevivido 100 No, mira, mira, mira No, mira, mira No me lo puedo creer ¿Qué muerte más falta? No, es que venían por la puerta Estaba muriendo 47 47 Bueno, ahora se pasa armando el carro No, no, no jugamos Que sí que no, que ha jugado el carro No, no, no Vamos allá Muy bien Permíteme Vamos allá Que me permitas Muy buena esa partida Que me permitas Por cierto, ¿cuál es tu récord de de rondas? 6 Y la tuya 6 Y mi récord es 4 Voy a intentar sobrevivir como 7 rondas Oye Déjalo aquí, bueno Vale, inicia la partida Aquí, pero No, 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 no Pon el di... ¿Asímpre he visto? Bueno, debo, ya lo he visto con el interno Podemos jugar hasta 4 Podemos jugar hasta 3 Ah, podemos jugar hasta 3 Sí. Así que pedimos un tercer mando. Es lo que podremos. Podemos pedir que tú tengas 101 suscriptores. ¿101 suscriptores? ¿O 102? ¿O 103? ¿Con 104? ¿Con 15.000 suscriptores? ¿15.000? ¿No? ¿Cómo? Carlos va a tener 47 millones de suscriptores. ¡Oh no! Solo va a tener menos que PewDiePie. Y cuando tengas 70... Carlos va a tener 150 millones de suscriptores. ¡Oh no! Y más y más suscriptores que gente viviendo en España. ¿Cuánto pasa ahí? ¿Qué quieres? ¿Cuánto te lo pasaré? ¿Qué quieres? Venga, vale. Empieza ya, eh. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás pasando? ¿Se llama chica? ¿No me ha dado? Armas que aparecen de la nada. ¿Esto es cosa de ver? ¿Una, una, 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 una. ¿Una, una, una, una? ¿Una, una, una, una? ¿Una, una, una, una? ¿Una, una, 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 una? No, ¿Una, una, una? ¿Neo, una, una, una? Atrás, que tenéis las manos muy largas. Oye, no vale Y ahora están jugando Carlos y Pedro, vale Carlos es el de abajo y Pedro es el de arriba Canal Carlos TV1, Ejeado Gallego Pero y ahora voy a disparar Cuando crees que es un mordante Disparas, cuando no crees que es un mordante No disparas Voy a saber la cuchilla Ahora se... Convertirme en la bestia Ronda número 3 Tengo 900 Si llego a 1000, me compro el asilo Y ahora me voy a quedar Ah, vale Claro, había un momento en el que me daban el doble de punto Para hacer un mordante Supongo que es un mordante ¿Qué pasa lo que está? ¿Qué demonios ha sido eso? Uy, está arrojando el masaje Yo que sí, yo que sí Eh... No, no vamos a joder No, no vamos a joder No, no vamos a joder Si la vida te da limones Comprate un arma, joder Ah, Carlos, puerta abierta Y me ha autorregado un chicle Un solo... Eh, eh, eh ¿Qué pasa? Y es que ya quedó Y no era capaz de caminar Y de abascar chicle al mismo tiempo ¿Tú ves como automática? Ah, vale Cuando me aparezco ¿Sabes que no me vale? Para Vamos a... Me metí en la de... Me metí en la de... Fundí Es que aquí abajo Yo estoy aquí abajo Ah, pero ¿sabes que para correr si... Me voy a correr, coño Vamos a ver si se corta ¡Pum! 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 ¿Ves que sucede eso? Un escalofrio me recorre el puente Tenemos que abrir Nos han encerrado como al ganado ¡Ahí va! Encerrado como al ganador dice ¡No! ¡Veis! 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 ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Veis! Bueno, puedo abrir la mañana ¡Cuánta es la que nos puede hacer! ¡Veis! ¡Veis! Vamos a ver... ¡Veis! 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 ¿Quién nos ha encerrado? ¡No! 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 Ahora te paro, que vengo a poner un paro. Ay, 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 ay. Vale, ya no te falta de revolución. Eh, eh, dame un hueco. Ahora, 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 eh, eh, me voy a poner. No, pues... Pues cambia de arma también. No, 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 no. Vale, te mueres, o no. Múerete ya. Múerete ya. Eh, es que salen de por atrás. Venga, te muerete ya. Carta a poca vida, eh. Tienes nada, bueno. Ahora, ahora, que tienes. Ah, no, 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 vale, vale, vale. No, tío, no, no, que no, que no, que no, que no. Mata tú que tienes, porque ya está muero, Carlos. Puedo hacer que lo parezca, pero... No tenía... No me le he dado tiempo. No, 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 no. No, 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 no. Entablar esas cosas solo retrasa lo inevitable. También puede ser de cuchillares, ¿no? Bien. De cuchillares, más. El juez no va a ser blando contigo. ¿Intentas arrastrarme contigo? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Eh, bueno, vamos a ver, ahora toca... Yo contra... Contra... ¿Se cae el perro? ¿Se cae el perro? Vale. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo darle un buen like por este gran vídeo. O un mal. O un mal like. Me vale. Un like, un like. Y os seguiremos en todas las redes sociales. Seguiremos en todas las redes sociales, ¿no? Seguiremos en todas las redes sociales, ¿no? Seguiremos en todas las redes sociales, en Instagram, Snapchat, Twitter, mi Google Master Carlos en el canal de Canal Tv1, en que se miremos Carlos... Sí, todo el canal. Y ahora vamos al de Google+, todo. Y ahora también en nuestras redes sociales, Snapchat, Instagram y Twitter. Y la página web. Adiós. Nos vemos. Pasamos el vídeo.